¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Joana Rivero y estoy aquí con una mujer súper encantadora y que me tiene enamorada, lo sabéis, que es Micaela Ferrero. Micaela Ferrero es una persona que llegó a mi vida hace aproximadamente un año y medio y me la ha cambiado por completo. Así que yo creo que es imprescindible para mi canal que una persona que ha sido tan importante para mí, tan trascendental en el scrap, forme parte de este maravilloso mundo de mis chicas y de mis suscriptores y quiero que la conozcan, quiero que sepan un poquito más de ella y que además se enamoren como me he enamorado yo. Micaela, bienvenida a Bellas y Creativas y Joana Rivero. Esto surgió porque como todos saben, yo creo que todos lo saben y quienes no lo saben, vamos a explicarlo un poquito. ¡Ay! Tenemos una visita aquí, muy cariñosa. Creo que ella es imprescindible que todas las personas en el mundo del scrap la conozcan porque ella ha creado un mundo maravilloso para todas que se llama el Pay Per Fae. Pero antes que me cuentes un poquito del Pay Per Fae y de cómo fue ese momento en el que te inspiraste para que eso saliera. Cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hola. Gracias por invitarme a tu canal, a esta entrevista. Yo soy Micaela Ferrero. Empecé en el scrap haciendo tarjetería, más que nada. En realidad había empezado un poquito antes haciendo algunos libros de scrapbooking, pero no con decoraciones de colecciones, sino con dibujos y pegar recuerdos, etcétera. Que de hecho hace poco compartí en mi canal el primer libro que hice. Pero bueno, después empezando a ver vídeos de un montón de gente y a engancharme en lo que realmente era, empecé y me encantó la tarjetería. Y bueno, así me conoció todo el mundo, como haciendo tarjetas en español. Después lancé mi línea de sellos y troqueles. Y este año, porque en realidad fue todo este año, fui a Creativation con Raúl en enero a una feria de la industria que se realiza en Estados Unidos en Phoenix. Y es como un shock de inspiración. Conocí un montón de gente de la industria del scrap de Estados Unidos y de otros países también. Y cuando volvimos a casa, invité a unas amigas a pasar un fin de semana en casa de Buenos Aires para que se vengan para Uruguay. Para compartir, porque yo veía como en Estados Unidos todo se compartía. Todas las personas no eran individualistas, sino que compartían sus experiencias y lo que sabían hacer. Por ejemplo, vos sos una genia en álbums, entonces yo te hubiese invitado a ti para que me expliques y me enseñes de álbum y yo a ti de tarjetería. Bueno, surgió algo así y lo mismo que en estas vacaciones aquí en Bariloche, lo que todo el mundo sueña, tenemos que hacer un retiro scrapero. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Hagámoslo. A Raúl se le ocurrió el nombre, PeiperFest salió enseguida y empecé, bueno, te llamé a ti, llamé a Laura, llamé a Viole y dijeron, sí, claro, vamos, que yo. Nació PeiperFest y fue, la verdad que increíble, porque la gente lo aceptó, lo recibió muy, pero muy bien, todo el mundo quiere venir y es mágico. Para mí es como hacerle el sueño realidad a alguien, además de a mí. Y lo haces, lo haces. Es muy lindo, sí. Quiero, para las que no conozcan el PeiperFest, que creo que no hay nadie en el universo que no lo conozca ahora mismo, es un evento como si fuéramos a Disney, pero todo orientado al scrap. Y Micaela es Mickey Mouse. Es la que hace posible, bueno, Mickey Mouse no, sino más bien... En realidad, yo soy la que genera las ideas y todo el equipo que tenemos en Punta del Este, que son amigos, básicamente, nos devanamos los sesos para llevarlas a la realidad y por suerte lo podemos hacer o lo pudimos hacer en este último evento, que fue el doble de grande que el primero. Y es como que nos hace felices a todos, es increíble. Hasta ser parte y venir a trabajar, porque realmente es un trabajo y es extenuante, incluso es muy cansador para las participantes, porque es todo el día de talleres y experiencias, cosas para hacer. Pero es tan lindo y la gente se va destruida, cansada, pero ya quiere volver. Pero ya quiere volver. Y se van siempre preguntando la fecha del siguiente. Todavía no hay fecha del siguiente, ¿verdad, Mica? No, pero sabemos que hay siguiente. Pero sabemos que hay siguiente. ¡Oh! Supongo que será para la misma fecha de noviembre. Decidí hacerlo una vez por año y no dos, porque es muy agotador para todos, para generar las cosas, incluso para la gente también, para darles las posibilidades. Para todos, menos para los que vivimos en Uruguay, para todos es un gran viaje. Y bueno, es parte de la aventura también, es parte de lo divertido, de poder viajar con amigas, compartir habitación, estar cuatro días juntas. Pero bueno, uno por año me parece la medida justa. Sí, a mí también me parece una medida justa, porque de lo bueno, poco. poco. Quiero comentarles que además del Paper Fest ser un evento en el que compartimos cuatro días un montón de personas que amamos el papel, porque no es de scrap, es amar el papel. Por eso se llama Paper Fest. Y quiero que entiendan que es más allá de un evento y que es más allá de una fiesta o de un cine en un jardín. Es una unión tan bonita, es un sentimiento tan especial lo que se siente esos cuatro días de que todas nos contagiamos la gripe de tantos abrazos que nos damos. Y que es tan maravilloso el sentimiento que genera ese evento por la ansia de que llegue el día, por cuando estamos allí que no se termine, que cuando se termine la ansia de abrir los regalitos en casa, que además de eso también es conocernos, como unir lazos entre nosotras, crear una especie de amistad virtual posterior, que desvirtualizarnos todas y a mí en específico me ha cambiado la vida. Y les voy a explicar por qué. Bueno, esta mujer a mí me ha cambiado la vida y yo la adoro. ¿Por qué? Porque Micaela es de esas personas que cuando estás cerca de ella te sientes en casa y cuando yo llego a su casa, aunque jamás en la vida había pisado Uruguay, ni mucho menos su casa, es de esto que te sientes tan a gusto y tan en paz. Y así es cuando estás al lado de ella. Y yo creo que eso es lo que genera que el Paper Fest y todo el evento sea tan bonito porque le transmites esa energía. Además de eso, a muchas de nosotras que hemos sido partícipes del Paper Fest, tanto profes como participantes, hemos entrado en un mundo nuevo en el que ahora nos conocen más. Yo he estado viajando por el mundo y yo sé y te lo quiero agradecer que es gracias a ti porque que te conozcan, que entrelazar lazos con unas personas, con tiendas, con... a nivel comercial. Es increíble. Además de eso, también he cosechado una amistad increíble contigo y te la quiero agradecer en el alma porque no sabes lo que significas para mí, Micaela. Para mí también. De verdad que a veces intentamos mantener la postura, ¿no? Y no llorar y no... pero quiero decirte que eres tan especial para mí que me has cambiado la vida en el scrap. Esta mujer además tiene un montón de cosas en común conmigo porque también forma parte de un mundo muy distinto a lo que es el scrap. Contame un poquito de eso. ¿Qué eres? Antes de toda esta... Profesionalmente. Soy abogada. Pero no ejerzo hace bastantes años ya, por suerte. Porque no me gustaba mucho la parte... La abogacía es linda la parte de los papeles en el escritorio. Pero después ya el día a día con todos los clientes que te vienen a ver son problemas más porque te traen problemas para resolver y eso va pesando en la espalda. Sobre todo cuando uno tiene problemas personales. En mi caso tenía muchos problemas de enfermedades familiares y todo eso iba pesando cada vez más. Pero bueno, por suerte pude dejarla, pasarme al mundo del scrap, de la felicidad total. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo es tu vida ahora que no eres abogada y que ahora eres scrapera y que eres un montón de cosas más? Plena. O sea, ahora te levantás y es como que el sol, todo se tos, te sonríe, el sol, los árboles, la gente. Es muy lindo, por suerte pude hacerlo. Y también tomar el coraje de hacerlo y decir, bueno, basta, basta con esto que no me hace bien, que no me gusta o que lo hice o lo estudié por obligación. Aunque no fue así, nadie me obligó a estudiar a la abogacía. Siempre me gustó. Pero bueno, una cosa es la fantasía que uno tiene de la profesión y la realidad cuando hay que sentarse a ponerse a trabajar todos los días en eso. Pero bueno. Ven porque les decía que además de lo increíble que es, comparto muchas cosas en común con ella porque esa parte en la que me desvinculé de la medicina, aunque fue mucho tiempo después que tú, estoy como viviendo ese sueño que no sé si durará. Y si no dura, no importa porque lo estoy viviendo a pleno y además eres parte de él. Pero va a durar sí o sí porque cuando algo te hace tan feliz, no importa la fuerza que haya que ponerle, una alergia que haya que ponerle, aunque te agote y te canse, es distinta a la que vos le pones a un trabajo en el que no te hace plenamente feliz. Entonces yo sé que va a durar porque además sos maravillosa, haces cosas hermosas y la gente te ama. Y te aman a ti. Y yo te amo a ti. O sea, te amo. Qué linda que sos. Quiero que vayan a su canal, que vean la maravillosidad de mujer que tienen allí en un canal precioso con un introductorio que es el más bonito de todo YouTube. No los he visto todos, pero estoy segura que es el más hermoso de todos. De verdad, Micaela, mil gracias por aceptar venir a mi canal y además de eso, porque además formo parte de tu equipo de diseño, eso te lo agradeceré en el alma siempre. No, gracias por los álbumes preciosos que haces con mi colección. Me encantan. Tiene unos sellos hermosos, los invito. ¿Dónde te pueden seguir? Cuéntales dónde... Mi web es micaelaferrero.com, mi canal de YouTube también es micaelaferrero y en Instagram estoy como micaelaferrero.paperlover. También está la página web de Paperfest que es paper-mediofest.com. Ahí van a poder estar al tanto de cuando salen las inscripciones y todo sobre el próximo Paperfest 2019. Yo estaré súper atenta. Segurísimo. Vos venís segura. Yo no saben la ilusión que me hace formar parte de todo este mundo del scrap, pero que además sea con Micaela, además con Laura, con Violeta y con todas las personas tan maravillosas que nos ha permitido conocernos, amarnos, desvirtualizarnos, que yo creo que es una cosa preciosísima y que luego a través de las redes sociales la unión sea mucho más fuerte. Las invito a eso, las invito al Paperfest a que vivan la experiencia porque créanme es maravillosa desde todo punto de vida. Tenés que hacer un vídeo con todo lo que grabaste contando cómo fue el Paperfest. Siempre. Mi blog es medio cutre de todo. Estamos súper, súper acatarradas porque nos hemos dado tantos abrazos y besos que... Las contagia todas. A todas. Todo Paperfest creo que quedó contagiado con mi angina. Totalmente. Un beso enorme. Muchísimas gracias por vernos. Les voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces de Micaela y además también de la página web del Paperfest y además mi amigo no me deja ver seguro. Ahí está en primer plano que seguramente saldrá en una toma espectacular. Y además de eso les voy a dejar en los comentarios a qué me dejen ustedes. Si quieren más vídeos como este de entrevistas de personas maravillosas como Micaela y que además vayan a su canal. Eso me lo tienen que prometer. Un beso muy grande. Gracias a todos. Y gracias a ti. Adiós. A ti. Gracias. Gracias, qué linda. Adiós. 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 Adiós.